50.6 de Televisión Abierta en San Diego y Tijuana. Tenemos también todas nuestras redes sociales activas, incluyendo Facebook Live. Tenemos un portal de Internet en donde puedes seguir toda la información que sucede en la región, www.sintesistv.com.mx. Nuestro equipo técnico que todos los días hace posible la transmisión de este espacio, en dirección de cámaras, Cintia Costa, Miguel Bañales en BTR, Máster, Daniel Rivas, Alejandro García, Ingeniero de Audio, en el estudio de Marily González y Don Fernando Paz. Si le parece, iniciamos con nuestro avance informativo. Advierten que la sequía y los problemas de energía eléctrica llevarían a Maquilas a migrar a otros estados. Baja California está en alerta por la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Comprarán 600 armas de fuego para policías de Mexicali. Vecinos de la colonia Manuel Rivera Anaya Notay exigen a las autoridades que pavimenten sus calles. Más de 150 personas en contexto de movilidad cruzan de forma diaria bajo un parole humanitario en el Chaparral. Vamos ahora en este espacio dedicado a las finanzas a revisar cómo amanece el peso mexicano frente al dólar. Hoy que, por cierto, le comentaba, es el Día de Reyes. Vamos a revisar. Iniciamos primeramente con la cotización interbancaria. A la compra 18,87 a la venta en 19 pesos con 95 centavos. Casas de cambio 18,85 a la compra. A la venta en 19 pesos con 20 centavos. De acuerdo a los expertos, las empresas maquiladoras prefieren invertir en otros países donde el tema de beneficio de importación no es tan complejo. Existe una certificación obligatoria por parte de las autoridades que los empresarios deben obtener a partir del año 2014. 2014 es muy delicada y cualquier falla podría ser que pierdan los beneficios de no pagar los impuestos correspondientes. El abogado Daniel Ruiz de la Peña indicó que en otros países basta con tener el permiso de maquila para poder invertir. Agregó que la falta de una infraestructura, tanto de agua y de electricidad, es otra de las razones por la que algunas maquilas deciden llevarse su proyecto a otros estados de la República. Es sorprendente, ¿no? Cómo hay ciertas empresas que han decidido no invertir, por ejemplo, en Baja California o en México, se han ido a otros países donde no es tan estructurado o no es tan complejo el tema de tener el beneficio de importación correspondiente, el beneficio de importación sin pago de arancel correspondiente, sin pago del IVA o los pagos de los aranceles, ¿no? Es una certificación que es muy delicada, ¿no? Si fallas en algún punto del SAT, le debes algo al SAT, no presentas alguna declaración, la contabilidad electrónica te pueden quitar la certificación y eso representa una afectación garrafada a la empresa y la empresa va a tener que recurrir o a salir del país o usar otros medios, utilizar otras empresas para submaquilar, ¿no? O sea, llega si no hay cabeas para que invierta una empresa, ¿por qué? Porque no han invertido en infraestructura y por eso optan por irse a otra región, no solamente de otra región, de otra parte del país, sino también aquí mismo. Y mire, Baja California está en alerta por la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa. Se mantiene la estrategia de seguridad que se viene aplicando. Es Heriberto Reyes quien nos tiene la información. La gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró este jueves que están en alerta y prevenidos ante cualquier situación que se pudiera presentar en la entidad luego de la detención en Sinaloa de Ovidio Guzmán. La ejecutiva del estado mencionó que el tema de la detención se trató en la reunión de la mesa de seguridad durante la mañana y agregó que no hay indicios de que pudiera haber alguna respuesta de los miembros de la organización criminal que tiene presencia en el estado. Estuvimos la mesa de seguridad como lo hacemos todas las mañanas, en donde se trató este y otros temas. Evidentemente, pues estamos en alerta, estamos prevenidos ante cualquier reacción que pudiera darse en Baja California. Hasta el momento no tenemos indicios de que pudiese haber algo, pero por supuesto, como lo hacemos de manera permanente, hay coordinación y estamos atentos a la seguridad de nuestro estado. En Baja California, dijo, continuará la estrategia de seguridad permanente que se viene aplicando y no tienen proyectado suspender algún evento o actividad por esta detención. Lo que tenemos entendido es que esta persona, este personaje ya se encuentra en la Ciudad de México y no pasó por Baja California. ¿Se blinda Baja California? ¿Es blindaje lo que te va a hacer hoy? Por supuesto que Baja California siempre tenemos una estrategia de blindaje, es permanente. No hay ninguna actividad que vayamos a realizar el día de hoy adicional a lo que se ha venido trabajando. En otras entidades del país, sobre todo en las que son vecinas de Sinaloa, algunos aeropuertos suspendieron actividades, pero no es el caso de los aeropuertos de Baja California, añadió la gobernadora. En Baja California hasta este momento no tenemos información por parte del aeropuerto, que como ustedes saben no corresponde directamente al gobierno estatal, pero tenemos la comunicación de manera permanente, porque Guardia Nacional está atenta y nos reporta todos los días sobre la situación que se vive en el aeropuerto o en los aeropuertos de Baja California. Hasta este momento no tenemos ningún tipo de suspensión aérea ni tampoco de actividades. Al finalizar, agregó que desde que se dio a conocer la detención, se estableció comunicación con las autoridades de Sinaloa y las federales para estar al tanto del desarrollo del caso y confirmó que en el transcurso de la tarde se reuniría con el secretario de Seguridad Ciudadana y el fiscal general para evaluar cuál es la situación que prevalece en el estado. Hay comunicación con las autoridades de Sinaloa y con las autoridades federales. Hoy más tarde yo tengo una reunión de seguridad con mi secretario y con el fiscal justamente para revisar la situación que se vive en el estado y que prevalezca la paz. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa. Para Síntesis Noticias, informó Heriberto Reyes. Muchas gracias Heriberto por este reporte. Y mire, también en Mexicali comprarán 600 armas de fuego para los policías. La corporación cuenta con 1.200 armas. El año pasado se atendió el déficit de las patrullas en la Policía Municipal de Mexicali y en este 2023 se enfocarán en la adquisición de armas de fuego para los elementos de la corporación. El jefe de la policía, Pedro Ariel Mendivil, informó que el objetivo es comprar 300 armas largas y 300 armas cortas para que el 80% de los elementos del área operativa, es decir, los que patrullan las calles de la ciudad, cuenten con un arma de cargo. Lo que queremos obviamente es renovar el armamento de tal forma que con la adquisición de 300 armas largas y 300 armas cortas podamos ir proporcionando a cada elemento un arma. Esto nos permitiría casi a toda la operatividad estar a un 80% con arma de cargo por elemento. Y es lo que se busca en esta gestión de su servidor y de nuestra presidenta municipal, tratar de que cada elemento pueda tener... Actualmente la corporación cuenta con 1.200 armas para los cerca de 2.000 elementos. La mayoría de ellas son de aportación colectiva, que quiere decir que son compartidas y el resto son de aportación personal de parte de los agentes. El problema que se tiene al momento es que el procedimiento de adquisición de armas tarda hasta tres años en concretarse, a partir de que se compran hasta que se entregan. Por ello, comentó el director de Seguridad Pública, se busca el apoyo del gobierno estatal para lograr que la entrega de las armas no tarde tanto. Dos años y medio o tres. Por ejemplo, acabamos de recibir la proveeduría del 2019 y del 2018. Tenemos alrededor de 1.200 armas. Un porcentaje está en licencia colectiva y otro en aportación personal. Creemos que con esta adquisición vamos incrementando la aportación individual para que obviamente puedan portarse. En el caso del puerto de San Felipe, de acuerdo a las declaraciones del director de Seguridad Pública, ya se restableció la seguridad, estar por contratar a 47 elementos más. A finales de septiembre, el recién creado municipio de San Felipe vivió uno de sus días más violentos cuando dos mandos de la Dirección de Seguridad Pública del puerto fueron abatidos a tiros por un comando armado, incluyendo al subdirector de la corporación. Este ataque propició un cambio de titular en Dirección de Seguridad Pública, ahora a cargo del capitán de Fragata, Andrés Bonilla Castro. El jueves, el jefe de la policía del puerto declaró que gracias a la coordinación entre corporaciones de seguridad, la incidencia delictiva en San Felipe está a la baja y ejemplo de ello es que cerraron diciembre sin delitos de medio o alto impacto. Hemos tratado de reducir el índice delictivo en coordinación con las bases de operaciones mixtas y teniendo eso nos ha dado un buen resultado. El buen resultado fue que en diciembre no tuvimos delitos de medio ni de alto impacto en San Felipe. En noviembre todavía hubo algo, pero en diciembre cerramos realmente muy tranquilo. Entonces realmente es un placer para mí decirlo, que los índices delictivo... Mencionó que el reto para este 2023 es reforzar las filas de la corporación policíaca del municipio, ya que por la extensión requiere de un mayor número de elementos. Actualmente la policía de San Felipe cuenta con 48 elementos y este año busca incorporar 47 agentes más. El llenar las filas de la policía, engrosar sus números con respecto a los policías, las necesidades son grandes, el poblado realmente es grande, es su demarcación en el área de San Felipe, pues no nos damos abasto por la cantidad de policías. La presencia pues tratamos de hacerla con los pocos elementos que tenemos. Son 48 elementos. Estamos trabajando en el proceso para la contratación de 47 elementos. Vamos a hacer una pausa comercial, la primera en este espacio informativo, 7 de la mañana con 11 minutos. Regresamos. Emma Baja French en Grand Hotel Tijuana. En el Florito, con nuestros precios, todos ganan. Pechuga de pollo y hueso a $64.90 el kilo, ¡qué barato! Pulpa larga de red a $129.90 el kilo, ¡qué barato! Silete de mojarra, $79.90 el kilo, ¡qué barato! ¡Qué barato! Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Siete de la mañana con 13 minutos y va a cruzar la frontera. Le tenemos el reporte de Garitas. Marisol Parra, muy buen día. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Marisol Parra, por este reporte. Pero regresando a la ciudad de Tijuana, vecinos de la colonia Manuel Rivera Anaya en Otay, en Otay, perdón, viven frustrados por transitar por sus calles afectadas a causa de la lluvia. Es Ramón González quien nos presenta la siguiente historia. Vecinos de la colonia Manuel Rivera Anaya se encuentran frustrados por tener que transitar por sus calles sin pavimentación por ya varios años. Las calles del conjunto habitacional compuesto por más de 600 casas se ha deteriorado a través de los años y los intentos por lograr que las autoridades gubernamentales reencarpeten la colonia ha sido en vano. La señora Angélica indicó que desde hace dos años, por un trabajo de drenaje que quedó sin terminar, las calles de su colonia se han llenado de baches y se hacen intransitables. Cada vez que llueve, empeora la situación, se llenan del lodo, aumentan los hoyos, afectando su movilidad. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna atención para esta colonia que, pues como ustedes la pueden ver, hace dos años nos hicieron un movimiento aquí para meter el drenaje y pues quedó todo pendiente porque falta lo que son las instalaciones hidráulicas, el cambio de toda la tubería de agua para poder continuar estos trabajos. No hemos recibido el apoyo de la delegación del Centenario, ahorita tenemos un nuevo delegado. Esperamos que escuche nuestro llamado, que nos ayude para que esta comunidad, pues no estemos sufriendo esta situación. Somos una colonia ya con mucha antigüedad. Le pedimos, le rogamos que nos dé el apoyo para que nos den la atención necesaria. También la CESP o no sé si de alguna manera nos puedan escuchar las autoridades para que esta situación se resuelva. Y la problemática continúa empeorando. Un socavón se ha creado por otra obra inconclusa realizada hace ya unas semanas. Hace unos días un camión cayó en él, se logró sacar con una grúa, pero los vecinos piden a las autoridades que lo reparen. Las lluvias lo han agrandado y tienen miedo que una persona caiga y resulte lastimada. Tenemos varios años aquí, este, vinieron y quitaron todo el pavimento viejo y según pusieron todo lo del drenaje y todo, que nos dieron arreglar y nosotros estamos esperando y pues nada. Y luego estamos aquí enfrente de la garita y este fraccionamiento pues, según es más o menos, y mire, este, no, no se puede ni caminar. Con el tiempo de la lluvia se pone feo, muy resbaloso. Y este, la otra vez se cayó una señora aquí, dice, y se fregó la rodilla y el brazo. La otra vez se cayó un carro del gas que se andaba volteando y todo. Y yo vendo Hack Talks y para sacar mi carrito, hombre, batallo, bastante. Nos urge que nos pavimenten aquí porque pues nomás hay juntas, juntas y juntas y nomás está ahí. Pero no, pues no nos hacen caso. Los vecinos exigen a las autoridades gubernamentales que les arreglen sus calles de su colonia, piden la pavimentación con concreto, están dispuestos a apoyar y trabajar juntos para lograr este propósito y no seguir viviendo en estas condiciones. Para Síntesis Noticias, informó Ramón González. Muchas gracias, Ramón. Y mire, siguiendo con temas de migración, más de 150 personas en contexto de movilidad cruzan de forma diaria bajo un parole humanitario por el chaparral, lo que ha permitido el desahogo en diversos albergues migrantes. Veamos este reporte de nuestra compañera Yolanda Morales. Carpas vacías en albergues donde antes no se podía ni caminar. Hoy hay tan solo 35 carpas, cuando antes había más de 60. Es la nueva realidad de inicio de año en el albergue Juventud 2000, a unos cuantos metros del muro fronterizo. Cruzan diariamente con un parole humanitario más de 150 migrantes por la garita del chaparral. Si miras así es porque tuvieron la oportunidad de poder cruzar con la ayuda humanitaria el asilo que afortunadamente, o más bien estos abogados que han logrado hacer un buen trabajo con el gobierno estadounidense para poder acercarse a los albergues y acercarlos a las comunidades de inmigrantes nacionales y extranjeros hacia la zona fronteriza de Tijuana y poder cruzarlos para recibir la ayuda humanitaria y llevar el debido proceso ya en territorio estadounidense. Sin embargo, hay migrantes que con permiso para cruzar a Estados Unidos, una enfermedad les impidió el cruce. Como el caso de Nereida, una de sus hijas se enfermó de varicela. Ahora espera de nuevo la oportunidad de cruzar de forma regular a ese país. Todos mis compañeros ya han salido la semana esta pasada y pues a la única que me quedé aquí fui yo. Pues mi niña enfermo de varicela y no pudimos salir. Este no es el único albergue que ha visto la disminución de migrantes. El Proamore Day también ha visto cómo el flujo de personas ha ido en descenso. La esperanza llega a los albergues de Tijuana. Pues sí me da esperanza, me da alegría por ellos porque cada vez aquí en el albergue ayudan a más gente. Y pues sí me da felicidad que puedan llegar a su destino. A ciencia cierta no se tiene conocimiento hasta cuándo continuarán los cruces humanitarios por la frontera con Tijuana. Mientras tanto los albergues no se encuentran a tope como en la mayoría de los días. Informo en Tijuana para síntesis Yolanda Morales. Planean, hablando de las garitas, planean la rehabilitación de la Avenida México en la Garita de Tecate. Con una inversión aproximada de 3.5 millones de pesos. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial realizará en este 2023 la rehabilitación de la Avenida México. Le comentábamos que está ubicada a un costado del cruce fronterizo de Estados Unidos. El titular de la CIDURT, Arturo Espinosa Jaramillo, explicó que la obra es necesaria para los residentes locales y aquellos tecatenses que diariamente cruzan Estados Unidos por la Garita de Tecate. Dado que por el momento las condiciones de la vialidad no son las mejores para albergar una gran cantidad de tráfico vial diariamente. Asimismo, resaltó que la obra podrá beneficiar a más de 50 mil habitantes tecatenses con la rehabilitación de 14 metros de ancho y 315 metros de longitud, con una base hidráulica, una carpeta asfáltica, señalamientos verticales y horizontales, así como maniobras para operar en turnos nocturnos como parte de los alcances de la obra. Espinosa Jaramillo señaló que el costo total de las seis obras ronda en los 36.5 millones de pesos. Sin embargo, precisó que conforme avance el año, el número de obras podría incrementarse, así como el número de beneficiados que hasta ahora suman una cifra de 300 mil habitantes. Por su parte, en Tijuana, la reapertura del Pet West podría aumentar las ventas del negocio de comida. Con el cierre de Chaparral, pues los mayormente resultados afectados fueron los comerciantes. Antonio Maya nos tiene la información. Tras el cierre del puerto fronterizo El Chaparral, los que mayormente resultaron afectados fueron los dueños de los negocios de comida ambulante. Pero ante esta situación, Don Clemente Ayala y su familia siguieron poniendo su puesto día tras día, confiados en que sus clientes por casi 30 años le seguirían comprando. Tras casi tres años que duró cerrado el Pet West, el negocio ambulante Don Clemente y su familia es prácticamente el único que sobrevivió a este cierre, por lo que esperan que tras la apertura del Pet West, aumenten sus ventas y también se restabilicen. Antes del cierre del Pet West, era común observar decenas de personas degustando los alimentos que se vendían en los puestos de tacos varios, hot dogs, entre otros. Sin embargo, esta situación provocó que los comerciantes se vieran desplazados a otras áreas más concurridas. Lo mejor que pudo haber pasado, primeramente por nosotros como comerciantes, que ya llevamos más de dos años, nueve meses, batallando la situación. Ha sido más por la clientela de muchos años, gracias a Dios. Llevamos más de 30 años en este lugar, entonces ha sido lo que nos ha mantenido. Al principio, con un 70%, sí, 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 bastante. Sí, sí, era nomás para sobrevivir al principio. Gracias a Dios, la clientela de muchos años se empezó a regresar y pues poco a poco ahí vamos levantando otra vez. Gracias a Dios. Sí, esperemos en Dios que regresen los que cruzan por aquel lado, que también son muchos clientes. Pues sí, sí, esperemos en Dios que sea. Por otro lado, José María García Lara, director del albergue Juventud 2000, consideró que la apertura de las puertas fronterizas abonará en la agilización de los trámites migratorios de las personas que buscan asilo o refugio en Estados Unidos. Yo creo que ahí es muy importante que reabran ese lugar. Recuerda que la comunidad finalmente se recargó a la parte, la otra entrada que tienen los Estados Unidos. O sea, afortunadamente ahorita ya lo volvieron a reabrir. Pues para la comunidad, no, aparte de la sociedad, que tienen que ya poder entrar por ahí sin problema alguno. Finalmente, porque recuerda que incluso por ahí, por el Chaparral han estado entrando, la comunidad que ha estado teniendo la oportunidad de tener, de estar en el programa que han manejado algunos abogados, que han ayudado a despresurizar los alergues en la ciudad. De acuerdo con autoridades consulares norteamericanas, el PEDWES estará operando a partir del 9 de enero en un horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya. 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar vamos a platicar sobre los proyectos 2023 sobre el cuidado del medio ambiente. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti. Un ambiente familiar te espera, acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores. Con un fácil acceso, localízanos en Boulevard Salinas, número 10755. Ven y se parte de nuestra conquista. En Plaza Conquistador. En Ley, primero, lo primero. Ahorros todo enero. Este 2023 iniciamos con todo para que hagas grandes ahorros. Aceite Nutrioli, 48.50. Media crema Nestlé, 13.90. Néctar del Valle, 2 por 37.90. Primero, lo primero. Ahorros todo enero. Solo en Ley. Ahorros todo enero. Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión. Y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Anúnciate con nosotros. Obten una cobertura a más de 2 millones de hogares y un alcance mensual de 9.104.000 usuarios en redes sociales. Somos Sintesis TV, tu medio independiente con más de 35 años de experiencia en los medios de comunicación, trayendo para ti las noticias y el entretenimiento que mereces. Noticias, deportes, espectáculos, música y más. Contáctanos al 664-652-7001, extensión 1013. Sintesis TV, tu medio independiente. Gracias por seguirse informando en Sintesis AM. Y miren, vamos a enlazar vía telefónica con Sara González de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, una asociación civil que lucha precisamente para el cuidado del medio ambiente. Y vamos a platicar sobre los proyectos para este 2023. Sara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ada? Muy buenos días. Feliz año. Igualmente, feliz año, Sara. Bueno, platícanos, por favor. Hemos visto pues todo el trabajo que ustedes han hecho ya por años y muy en especial el año pasado, 2022. Pero, ¿qué viene? ¿Cuáles son los proyectos para este 2023? Primera que nada, muchas gracias por abrirnos los puertos de este espacio y permitirnos platicarte a ti y a ti, a ti, el trabajo que, como bien dices, desde 1991, Proyecto Fronterizo de Educación de la Región. Pues, bueno, como saben, el proyecto ha sido conocido y reconocido por las campañas de limpieza, que hablamos de la playa, ¿no?, que es un proyecto comunitario que comenzó en 2003 y que desde entonces pues ha sumado a decenas de miles de voluntarios y que, como siempre lo decimos, recoger la basura de la playa no es el fin, es el medio, es una manera de generar conciencia, de sensibilizar y de darnos cuenta de la magnitud del impacto ambiental, ¿no? Bueno, en este 2013, como bien dices, hay muchos proyectos, estamos muy emocionadas de lo que se viene, somos una asociación que busca generar soluciones de raíz y soluciones a largo plazo. Vamos a seguir trabajando en los programas que ya tienen muchísimo tiempo, que es el tema de calidad de agua, como bien lo conoce mucha de la población desde hace siete años, se monitorea semanalmente la calidad de agua de playas de Tijuana y se participa en espacios de gobernanza que van desde lo local hasta lo binacional, ¿no? Entonces, este 2023 vamos a seguir trabajando con el tema de agua, vamos a seguir monitoreando y vamos a seguir fortaleciendo algunos programas que tienen menos tiempo, ¿no? Algo que quiero también platicar de los demás programas, ¿no?, en el tema de conservación, aquí estamos empujando a transformar un tiradero clandestino en un área de conservación, esto en la colonia anexa Miramar, en la, si encuentran los laureles, ahí lo que hemos venido realizando son limpiezas con la comunidad y se han brindado varios talleres de educación ambiental con su vecino Gonzalo Río Arronte, buscando transformar, como lo mencionaba, un tiradero clandestino de basura y restaurarlo y volverlo un área de conservación, ¿no? También en el tema de residuos, es algo que hemos venido trabajando desde 2016, se crea un programa en ese año que es un programa de certificación para restaurantes que disminuyen el uso de plásticos en solo un uso, que se llama Restaurante Amigo del Mar, entonces lo estamos también reactivando hasta 2023 y trabajamos con la comunidad también de anexa Miramar en temas de residuos, debido a que después de un derrumbo que ocurrió hace algunos años, es una colonia que se quedó incomunicada de manera vial y no tiene recolección de residuos, ¿no? Entonces, son algunos de los programas, estamos trabajando en esta parte de los laureles, estamos trabajando, instalando un sistema de lavado de manos en el albergue Embajadores de Jesús para poder proveer de agua potable, de lavado de manos a esta población migrante que vive ahí y, bueno, los proyectos que te comenté. El eje transversal también de proyectos fronterizos que es la gobernanza, ¿no? Poder estar sentados en espacios con las autoridades, con otras organizaciones de la sociedad civil para buscar soluciones que vayan a la raíz de la contaminación del agua, en la fuente del retijoana y también del acceso a este recurso. Sara, estamos escuchando y obviamente son proyectos muy, muy importantes cada uno de ellos y los podemos analizar incluso por separado, pero por cuestiones de tiempo me gustaría ahorita en este momento enfocarnos, por ejemplo, en el tema de estos tiraderos clandestinos. ¿Tienen contemplado un tiempo determinado para terminar ya de hacer totalmente la limpieza de este espacio? Sí, bueno, estamos trabajando por etapas, ¿no? Bueno, ahorita estamos, digamos, que en la primera fase y hemos realizado ya varias limpiezas, se han venido realizando a lo largo del año pasado y de este año. Entonces, lo primero es trabajar con la comunidad la parte educativa, es decir, hacerles ver la importancia, los impactos ambientales que tiene, convertir tu vecindario en un tiradero clandestino. Entonces, buscar alternativas, buscar otro modelo de ejercicio interactivo, sentarse con las autoridades municipales, estatales. Y hay un tiempo en este año de instalar infraestructura, es decir, a finales del 2023 ya se tendría que haber avances de esta primera fase. Y la idea es convertirse en un área verde, en un área que en lugar de ser contaminación, pues pueda dar servicios ambientales, que las personas lo vean en la comunidad y sea un espacio digno, ¿no? Perfecto. Pues, Aran, muchísimas gracias por tu tiempo y lo más importante, por hacer posible estos proyectos que hagan de nuestro estado una mejor región. Muchísimas gracias. Y si nos lo permites, en este 2023, pues tener varias charlas con ustedes para ver cómo nos podemos organizar, porque incluso la comunidad puede participar en muchos de estos proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Sara González. Ella es de comunicación en este proyecto fronterizo de educación ambiental. Bueno, pues nos vamos ahora, para que usted tome sus precauciones, vamos a hablar sobre el proceso de inscripción, que se extiende la fecha límite para educación básica de este año, de 2023-2024. El trámite se está realizando en línea a través de la página www.educacionbc.edu.mx. Está apareciendo en su pantalla. Miguel Alfredo Nuño, delegado de la Secretaría de Educación de Baja California, en Tijuana, indicó que a la fecha ya se han acercado el 71% de la matrícula para realizar el proceso. Existe en la plataforma unos pasos muy sencillos que ellos deben de dar a través de los nombres del niño y eso, pues obviamente los papás los tienen, ¿no? Con su acta de nacimiento, su RFC. Y pues bueno, es un trámite muy sencillo. Sin embargo, mencionarles también que si hay algún papá, por alguna situación de veces que dice no, no tengo acceso a internet o la tecnología no la domino, también tenemos el teléfono que es el 686-520-0500. O también, si sabes que yo lo quiero hacer presencialmente, yo quiero ir. Aquí estamos en el sistema educativo. Hemos estado todo este periodo de vacaciones, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Mencionó que es importante no dejar el trámite hasta el final, ya que mientras más tarde se haga, se reduce la posibilidad de elegir las escuelas de preferencia. Las autoridades educativas señalaron que a fin de resolver dudas, se instalarán módulos de atención para los padres de familia. Entre los principales requisitos se encuentra el que el padre o tutor cuente con los nombres oficiales de las escuelas y los documentos oficiales de los menores. El 71% de lo que se estaba esperando, son alrededor de 118 mil niños para educación básica en Tijuana, ya realizaron este proceso. Y es muy importante que lo hagan antes de que concluya, porque de veces ocurre de que va a llegar el tiempo en que dicen, es que se me pasó por la razón que sea, pero siempre los papás, yo quiero esta escuela, porque es la que me queda más cercana, es la que me queda de rumbo a trabajo, o ahí lo recauje mi abuelita, las razones diversas. No, sin embargo, como lo dejan hasta el último, pues los espacios se saturan. Y reitero, todos los niños van a tener espacio, pero quizás no les corresponda en la escuela que está más cercana a su domicilio o bajo los elementos que acabamos de mencionar. El ayuntamiento y la burocracia acordaron un aumento del sueldo del 6% para este 2023, incluye incrementos en prestaciones y bonos especiales para los trabajadores. Le comentamos a detalle, esto fue el día de ayer, cuando autoridades municipales mexicanenses, la oficial mayor y el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, firmaron las condiciones generales de trabajo para el 2023, que incluye un incremento salarial a la burocracia de un 6% directo al salario. Luego de la firma del acuerdo, el líder del Sindicato de Burócratas Manuel Guerrero Luna aseguró que este acuerdo histórico es histórico porque se firmó al inicio de año, cuando anteriormente sucedía hasta mediados o finales del año. Se incluye el aumento directo al salario de un 6% a la canasta y 6.5% a la previsión social. Detalló que también se aumentaron las prestaciones para la adquisición de lentes, el bono escolar para los hijos de los trabajadores y un bono especial que se había otorgado en años anteriores, que ya fue eliminado en la administración de Gustavo Sánchez. Nosotros estamos muy contentos. Hacemos un gran acuerdo histórico. Conseguimos un 6% que ya veníamos consiguiendo al salario, 6% a la canasta, 6.5% a la previsión social. Pero avanzamos en la prestación de lentes de 1.900 a 2.500, el bono escolar de 800 a 1.500 para apoyar la educación de los compañeros que tienen hijos estudiando. Y hoy empezamos con ese bono con 500 pesos por cada trabajador con el compromiso del ayuntamiento de que en esta administración irlo subiendo hasta culminar y tener los contratos. Son 7 de la mañana con 37 minutos. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información. Gran Hotel Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes, al igual que nuestros colaboradores, son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso, nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos, nos dará gusto atenderle. Con la sonrisa en la mirada. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Acompáñenos el día de mañana en su programa Hola California porque estaremos degustando una rica rosca celebrando el Día de Reyes, así que no se lo pueden perder. Por supuesto, a ver qué tal se portaron y a ver qué les dejan en el zapato, señoritingas. Espero que no sea carbón. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero bueno, siga las huellas de Melchor Gaspar y Mataza. Y siga esas huellas para que mañana a las 8 nos veamos aquí. Además ya hay fin de semana. Sí, ya es viernes. Nos vemos. Gracias por seguirse informando en Cintesis AM. Nos vamos a nuestro resumen de lo que sucede en México y el mundo. El líder de Los Chapitos o Los Menores, Ovidio Guzmán, El Ratón, ya se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República para rendir su declaración y ser puesto a disposición de los jueces federales que lo requieren, informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Explicó que la captura se registró al noreste de Culiacán tras seis meses de investigación. Luego de la detención de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, la ola de violencia se extendió de Culiacán a otros municipios de Sinaloa. En Los Mochis se han reportado bloqueos en las vialidades de salidas y accesos al municipio, además en las inmediaciones del aeropuerto. También en las carreteras se reportó la presencia de grupos armados. El líder de la banda Los Mexicles, Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias El Neto, quien se había fugado del Cerezo Nº 3 en Ciudad Juárez el pasado domingo, fue abatido a la madrugada de este jueves por las autoridades, informó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Esto después de que se diera con la ubicación de varios de los reos evadidos durante el motín suscitado el pasado domingo en el penal de Ciudad Juárez. Miembros de la pandilla Los Mexicles atacaron dos negocios y quemaron cuatro camiones la madrugada de este jueves en Ciudad Juárez, luego de confirmarse la muerte de Ernesto Piñón de la Cruz, el Neto, líder de ese grupo delincuencial, quien murió tras un enfrentamiento con elementos policíacos en la colonia Los Aztecas, en la frontera. El canciller Marcelo Ebrard informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegará al país el próximo lunes 9 de enero y posteriormente lo hará el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, para participar en la décima cumbre de líderes de América del Norte. También informó que Jill Biden y Beatriz Gutiérrez Müller tendrán una reunión en Palacio Nacional. El gobierno de México recibió con agrado el anuncio hecho ayer por Estados Unidos de que incluirá a migrantes de Cuba, Haití y Nicaragua en la ampliación del programa migratorio aplicado a venezolanos por el que se abre la puerta a quienes cumplan una serie de estrictos requisitos y se cierra a todos los que pretendan ingresar de manera irregular a territorio estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este jueves que México aceptó admitir a 30.000 migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que sean expulsados de territorio estadounidense por cruzar la frontera de forma irregular. Este acuerdo forma parte del anuncio hecho este mismo jueves por el gobierno estadounidense de incluir a los cubanos, nicaragüenses y haitianos al programa migratorio aplicado hasta ahora a los venezolanos. La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad este jueves tras la ola de violencia que se desató en Sinaloa con la recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. El consulado de Estados Unidos recuerda a los ciudadanos estadounidenses que el Departamento de Estado clasifica a Sinaloa como nivel 4 de no viajar, informó en un tuit. Amazon.com Inc. planea despedir a más de 18.000 trabajadores, un número mayor al que el gigante del comercio electrónico planeó inicialmente, confirmó el miércoles su director ejecutivo, Andy Yassi. Algunos de los despidos adicionales son de las filas corporativas, según el informe del diario estadounidense. Amazon es el segundo empleador privado más grande de Estados Unidos con más de 1.5 millones de trabajadores. Vientos violentos, lluvias torrenciales y fuertes nevadas se espera que sigan azotando este jueves a California, golpeada la víspera por una bomba ciclónica que provocó cortes de electricidad, cierres de rutas y la declaratoria de emergencia en el estado más poblado de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre inundaciones costeras repentinas y deslizamientos de tierra en zonas ya afectadas antes por incendios forestales, señalando que la tormenta puede causar muertes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó hoy un alto al fuego de 36 horas a partir de las 12 horas de Moscú de mañana viernes a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, informó el Kremlin. Según la nota de la presidencia rusa, la decisión del jefe de Estado es en respuesta hasta el llamamiento del patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Kirill, de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. Pues mire, es una buena noticia que paren al fuego en este Día de Reyes. Pero mire, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el costo de la rosca de Reyes para este 2023 aumentó un 33%, por lo que para algunos esa tradición resulta un gasto extra para sus bolsillos. La mezcla de harina, huevo, mantequilla, junto con frutos secos y demás complementos forman la tradicional rosca de Reyes, que tiene sus orígenes europeos y encanta cada 6 de enero a millones de mexicanos. Durante los últimos años, los distintos gustos y tendencias culinarias han modificado la receta de este pan, con el fin de que sea del agrado de todas las personas. El relleno es a base de queso crema con piña. Vamos poniendo entonces el tubo de queso crema. Ok, es una masa a base de harina. Le incluimos mantequilla. Le incluimos también un poco de mejorante, para que el pan salga suavecito. En la actualidad hay panaderos que le añaden queso, frutas frescas, chocolate o demás complementos a la rosca. Incluso, unos más han sustituido el tradicional monito por figuras de personajes de ficción. Históricamente se ha dicho que los orígenes del arroz crereyes vienen de Europa. Sin embargo, la tradición más fuerte es la mexicana. Ok, pues ahora sí que ha evolucionado. Nos hemos visto desde lo más artesanal. Cuando recién se inició hace más de ocho años, era totalmente a mano. La harina, todo se batía a mano, algo un poco pesado. Después se ha evolucionado, pues a meter así que el equipo necesario, batidoras, más hornos, fermentadoras. Hay una frase que por ahí alguna vez, vi incluso en redes sociales, que dice, las generaciones cambian, las tradiciones no. Entonces, por ejemplo, hay unas generaciones que dicen, oye, ¿por qué no por algo nuevo? Dicen, ¿por qué hacen, como dicen, las conchas roscas? Hacen las diferentes hasta sabores, colores. De repente les ponen hasta chocolates encima, los bañan con chocolate, cajeta. Son dependientes de los gustos, ¿no? Y para eso también hay mucho mercado. Nosotros mantenemos esa parte de la tradición también. ¿Para qué? Pues para que sea el mismo sabor tradicional, pero con insumos también de muy buena calidad. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, el costo de la rosca de reyes aumentó para este 2023 un 33%. Este pan está relacionado con conceptos religiosos, ya que se tiene la creencia que el monito se esconde dentro de la rosca en referencia a los romanos que buscaban al niño Jesús. Tiene un significado la rosca, ¿no? El hecho de que sea redonda, se dice, pues, el amor, el amor de Dios, pero que no tiene inicio ni fin. El hecho de que tenga también, por ejemplo, el niño Dios dentro de la rosca, o famoso monito, que ahorita incluso ya ponen hasta mini yodas, ¿no? O sea, pero tradicional monito de la rosca es porque simboliza cuando María y José huyen porque Herodes quería matar a todos los que fueran a ser porque se decía que iban a ser el Mesías, el Hijo de Dios, etc. Entonces, eso simboliza el que esté dentro de la rosca, ¿no? Y la parte de arriba de la rosca, los colores, este, elate, higo y diferentes, cada quien ya ahorita le pone lo que quiere encima, pero lo tradicional se atribuye más a la corona de los reyes magos, ¿no? Las joyas, este, por eso es como está decorada la rosca. Tradicionalmente la rosca es acompañada con chocolate caliente o café. También, cuando el monito le sale a uno de los comensales, este debe comprar tamales el día de la calendaria que se celebra en México, cada 2 de febrero. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya. Pues feliz Día de Reyes, espero que, pues, en compañía de la familia o de sus compañeros de trabajo, pues pueda partir esta rosta de reyes. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos con más información. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegirán esta naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Nací, crecí y radico en Tijuana. Trabajar en mi ciudad abre un gran abanico de posibilidades, aunque también lleva consigo una gran responsabilidad. Además, permite conocer una amplia gama de costumbres desde aquellas que nacen en cualquier parte de la república hasta del otro lado de la frontera. Y día con día se presentan oportunidades para aprender, valorar y al mismo tiempo disfrutar de esta gran ciudad. Informo para Síntesis Noticias, Ivonne Hernández. Muchas gracias por seguir con nosotros en Síntesis AM. Como todos los viernes, tenemos nuestra cápsula de consulta en casa, en donde los médicos del Hospital del Prado respondieron a sus dudas. Bienvenidos a Hospital del Prado. Escríbanos a las redes sociales de Síntesis TV. La aplicación de vacunas diferentes para una misma enfermedad no es nueva. Desde los 1900 ya se hacía y se logra mejorar nuestro sistema de respuesta ante las infecciones. Entonces, el cambiar las vacunas no pasa nada. Al contrario, nos ayuda para reforzar el sistema inmunológico y para que la enfermedad, si me llega a dar, que sea menor los síntomas. Sí, por supuesto que se puede vacunar contra la influenza y contra el COVID. Ya se está haciendo en la actualidad. Yo mismo me apliqué la de la influenza y me apliqué, no fue el mismo día, pero me apliqué las dos vacunas. Pero se pueden aplicar hasta el mismo día. Y ojalá en el futuro se puedan aplicar en una sola dosis. Ya hay muchas vacunas, como la pentavalente, son cinco vacunas en una sola inyección. Entonces, sí se pueden mezclar las vacunas y se pueden aplicar en más horas. Sí, según la Cruz Roja de Estados Unidos, no se ha encontrado ninguna persona que se haya contaminado a través de transfusiones. Entonces, no se ha demostrado que la gente se infecte a través de una transfusión. Entonces, hasta ahorita, nosotros seguimos aplicando al paciente que requiere sangre, se le sigue aplicando sin ningún problema. Por la tecnología. La tecnología tiene un costo y conforme esto se ha ido avanzando y la necesidad es mayor de las pruebas, los precios se bajan. Y también el tipo de pruebas también han ido cambiando. Sin embargo, cada prueba tiene su especificación. O sea, es importante saber cuándo hay que ser un antígeno o cuándo hay que ser una PCR. Entonces, no todos los pacientes les vamos a indicar PCR de inicio, que es la más costosa. Entonces, nos podemos, si el paciente tiene síntomas, tomaríamos una de antígenos. Y si sale positiva, la podemos confirmar con una PCR. Ahorita, como está tan grande el número de casos, si pedimos PCR para saber si tiene antígenos, posiblemente el paciente, aunque no tenga síntomas, nos va a salir positivo. Pero eso no quiere decir que tenga la enfermedad. Simplemente pudiera ser que la PCR está positiva porque el mes pasado tuvo un COVID asintomático. Entonces, se mantienen las pruebas positivas. Los costos por eso varían y por eso tenemos que tener ese abanico de posibilidades. Muchas gracias a los médicos del Hospital del Prado. Recuerde que tenemos estos espacios abiertos para usted, para que pueda hacer sus preguntas. Y los médicos darán su respuesta oportuna. Y bueno, pues con esta información nos despedimos. Le deseamos que tenga excelente Día de Reyes en compañía de su familia y también en sus espacios laborales. Hola California, lo espera a las 8 en punto. Nosotros lo vemos el lunes a la misma hora, a las 7.